Hoy en Altitude, una banda con mucho punch, una fusión entre grunge y metal llamada Dead Man's Joke. Dead Man's Joke 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 Hoy en Altitud, Dead Man's Joke, una banda con mucho punch. Primeramente quiero agradecer por darnos el espacio y la oportunidad de compartir con ustedes de nuestra música, muchas gracias. ¿Qué van a presentar el día de hoy? Vamos a presentar dos temas, dos canciones. La primera canción es titulada Dead Man, que Dead Man es lo que inició todo, fue la primera canción que se sacó y la segunda canción se llama Leave It All Behind. De hecho estas dos son de las primeras canciones que se hizo maqueta, que trabajamos. Somos relativamente banda nueva, nosotros no somos nuevos, pero la banda sí es nueva y nos ha ido muy bien hasta ahorita. Muy bien, pues estaremos atentos a lo que vayan estando sacando. Muchas gracias. Ahora gracias a ustedes nuevamente por la oportunidad y por el espacio. Un saludo a todos, gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!